El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió ayer martes la carta credencial del nuevo embajador de Colombia en ese país, Héctor Isidro Arenas Neira, así como de los embajadores de Uruguay, Venezuela y otros 21 países de Asia, África, Europa y Oceanía. En la intervención para dar la bienvenida al colombiano, Putin calificó a la nación andina como un prometedor socio de Rusia en América Latina, con el que estamos interesados en mantener las relaciones de amistad. Además, el presidente dijo que, compartimos las palabras recientes del nuevo presidente Gustavo Petro sobre el enfoque constructivo hacia la intensificación de las relaciones en las esferas del comercio, la energía, la infraestructura, la ciencia y la técnica, la educación y la cultura. Putin expresó además la disposición de Rusia de continuar apoyando, consecuentemente, el proceso de paz en Colombia. Interesóvano поддерживать дружеские отношения. de безопасidad y estabilidad. Interesóvano y luego, establecer las traducionales de la Unión Europea de Tanzania, en particular, en tales perspectivas como el átomo. Recordemos que el presidente ruso recibió las credenciales de los nuevos embajadores de Colombia, Uruguay, Venezuela y 21 países de Asia, África y Europa.